Hace unos ratos estaba haciendo unos almacios, estos que ustedes ven acá en la pantalla y cuando agarré un poquito de tierra, miren lo que estaba ahí adentro pienso que es un huevo de... no sé, yo pienso que es un huevo de lagartija porque últimamente acá hemos tenido muchas, muchas, muchas lagartijas de hecho desde el año pasado comenzaron a venir unas, yo nunca las casé porque son buenas para el huerto y últimamente hemos visto lagartijas por todos los lugares y toda la tierra yo la tenía acá abajo entonces yo agarré la tierra y ya comencé a hacer los almacios y vi este pequeño huevo pero se me hace muy curioso porque la otra vez había visto uno pero como no sabía lo destripé y salió todo feo entonces lo que me gustaría hacer es, como estaba enterrado, voy a agarrar este vaso plástico lo voy a volver a enterrar miren y voy a ponerle esta tapadera y aquí le voy a poner un pedacito de tape y le voy a abrir unos pequeños agujeros para que tenga condensación, para que pueda entrar aire y vamos a ver qué es lo que nace de acá no creo que sea un huevo de serpiente porque últimamente hemos tenido serpientes acá pero no creo que sea o no sé el punto es de que miren, aquí lo voy a mantener yo les voy a estar dando actualizaciones esto de que hayan, no le pongan atención solo vamos a ver qué es lo que sucede se me hizo muy curioso ya hice una pequeña investigación y por lo que me estaba dando cuenta si es un huevo de lagartija según lo que leí y pues vamos a esperar igual la lagartija puso el huevo en la tierra que yo tenía que sacar así que lo vamos a dejar en este lugar miren y estaba viendo que según la literatura es de 30 a 80 días hoy estamos 21 de junio vamos a esperar y ahí hice los agujeros solo vamos a tratar de mantener el substrato húmedo vamos a ver qué sucede estoy contento hoy estamos 5 de julio del año 2024 y este huevo supuestamente pensando que era de lagartija lo encontré el 21 de junio y ahorita que estaba pasando por acá miren lo que hay ahí hay una pequeña lagartija miren espérame vamos a poner esto acá vamos a hacer un poquito de espacio vamos a dejarla ir acá si funcionó ahora ya sé cuáles son los huevos de lagartija miren 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 qué contento qué contento me siento y lo malo es de que ahorita que la deje libre ya no la voy a volver a ver por acá me he dado cuenta que vive una lagartija vamos a dejar esta acá esperando que no se vaya pero si se va está bien pero por acá vive una lagartija yo he visto que por acá hay una ¿dónde está la lagartija? buenos días pues no sé pues miren amigos así es como nació una lagartija de nuestro huerto en casa vamos a dejarla libre acá miren ahora vean qué pequeñitas son ¿a dónde vas? ay sorry sorry mazita ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? no, no, no para allá no tienes que ir a esconderte que te van a comer los pájaros aquí ve te voy a dejar acá vamos a ver qué pasa con ella la voy a dejar ahí solita igual pues que sea libre de verdad lo que quiero ver es la tierra para ver si quedó la cáscara del huevo ¿o qué pasó con él? no, miren no está no sé si se lo comen o qué pasó pero no está ahí miren miren no, no está solo estamos desperdiciando esa tierra lo que sí salió fue una una cebolla esta es una cebolla miren había salido no, ahí está la puedo rescatar ahí está ¿a dónde la dejamos? vamos a dejarla acá que hay más cebollas saber cómo llegaría esa semilla si encontré el huevo de la lagartija el 21 de junio y hoy estamos 5 podemos decir que han pasado 14 días entonces podemos decir que se tarda más de 14 días en salir una lagartija del huevo pero lo que tengo curiosidad ahorita es de cuánto tiempo tarda en total la incubación de un huevo de lagartija si ustedes saben déjenlo abajo en los comentarios pero me siento bien contento que por fin no pude ver cuando nació la lagartija pero sí me pude dar cuenta cómo son las lagartijas así de pequeñitas a pesar que solo la tuve un ratito es algo bueno para mí es algo bonito porque uno se va como que envolviendo más en las cosas del huerto porque las lagartijas son buenas acá en nuestro huerto en casa nos ayudan a controlar las plagas vamos a ver si todavía está ahí ahí va miren hola lagartija miren ahí ya que se la vea por sí misma porque igual uno no las puede cuidar que son animales que deben estar libres ¿verdad? y por acá en nuestro huerto han salido muchas lagartijas en todos lados hay solo que más adelante voy a esperar que sea un poquito más tarde porque ahorita todavía es muy temprano mucho frío salen cuando hay calor ahí anda miren la andaba buscando y miren ven ¿quieres agua? es que no la quiero agarrar muy fuerte porque no quiero que se le caiga la cola ¿quieres agua? vamos a ver vamos a ver aquí hay agua ¿quieres agua? solo porque no está erico si no se la mostrara miren ¿esa agüita? miren miren cómo se le mueve el estómago está bien cansada ¿a dónde vas? vamos te voy a llevar a otro lugar donde no te ¿por qué hacer paz? no te pongas acá porque va a venir un pájaro y te va a comer no quiero que te coman te voy a poner acá mira andate 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 pues no me preocupa que no tenga agua porque agua hay por todos lados ha estado lloviendo y solo sería que busque ella un poco de agua me voy a ir a otro lugar y vamos a ver si la volvemos a encontrar más al rato ya regresó Erick de la escuela y la lagartija todavía sigue acá despacio 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 ok déjala mejor no la agarre solo déjala que salte hola lagartija hola ay te gusta o no si espérate despacio despacio para que no se le safe la cola ¿y qué pasa si se le safa? pues le va sale otra pero está muy pequeñita entonces ¿se puede mover? no a los anfibios a estos les sigue le sale la cola del nuevo ¿por qué le sale la cola que no es? porque así es su anatomía o no sé tendríamos que investigar por qué ya dejémosla en paz ok vamos a ponerla en otro lugar donde se pueda estar tranquila tranquila estaba viendo por qué es que le vuelva a salir una cola a las lagartijas y eso es lo que dice que gracias a unas células indiferenciadas o células madre que tras la pérdida de la cola empiezan a producir nuevos tejidos este proceso puede durar un poco de meses y si la lagartija se alimenta bien acabará con una cola perfecta es el siguiente día y veo una lagartija bien grande un poquito más grande que la que nació ayer pero se escapó voy a seguir monitoreando no creo que de un día para otro haya crecido el doble el triple de tamaño vamos a ver si la podemos sacar echando agua ahí va ¿será esa la de ayer? ¿ustedes qué opinan? se fue voy a ver si la logro sacar después un poquito de agua no ya se fue de abajo a las piedras estas piedras las tengo acá y no estoy muy contento de tenerlas ahí porque pienso que puede ser un nido de viuda negra pero las puse ahí porque me van a servir más adelante vamos a hacer un muro de contención acá vamos a quitar estos troncos por eso es que las tengo pero me falta tiempo para hacerlo cuesta estar taloneando a las lagartijas estar detrás de ellas pero no sé si será la misma por acá viene por acá casi no me gusta meterme porque por acá si hay arañas viuda negra miren la pudiera agarrar pero hay veces que muerden y no quiero que se le caiga la cola pero vean será la misma no sé pero de que hay lagartijas acá en nuestro huerto hay lagartijas ¿a dónde se fue? antes había más pero creo que los gatos se las han comido la ventaja para las lagartijas es de que acá tienen suficiente espacio para poder esconderse de los depredadores ahorita venía caminando por acá y me di cuenta que salió una corriendo la traté de seguir y solo se metió acá abajo vean entonces aquí no le pasaría nada suficiente espacio para esconderse y aunque no me crean desde que comenzaron a venir las lagartijas siento que hemos tenido menos plagas para estas fechas la temporada pasada y los años anteriores estaba topado de arañas así de las grandes y ahorita nada se ve pequeña pero está grande esa tarántula miren habían pasado los días y ya no volvimos a encontrar esa lagartija pero me estaba dando cuenta ahorita que estaba grabando otro video que por acá anda miren no sé si es la misma pero miren miren que bonita se ve ahí está si dijeran esta es la que cuida el huerto porque ahorita no hemos tenido mucha si se va para allá no voy a poder meter esta es la que cuida el huerto y ahorita no hemos tenido muchas plagas pero yo siento que es por las lagartijas ya se fue para allá pero que contento me siento amigos de que primera pues haber encontrado ese huevo y no destruirlo o no sacarlo y en segunda pues ponerlo en la tierra y ver no como nacía sino que como se ve una lagartija pequeñita ustedes se dieron cuenta que la pude tener en mis manos por acá es donde me he dado cuenta que se la pasa miren como que por acá tiene su su nido vamos a mover esto ahorita no hay nada pero por acá es donde tiene su nido por acá es donde tiene su nido porque por acá es donde yo miro que cuando hay gusanos o sea algo solo sale corriendo y los va a cachar pero que contento amigos pues para mi es algo bonito haber visto todo no el desarrollo como les digo no vi cuando nació pero de como se ve una lagartija pequeñita primera pues encontré ese huevo en el substrato otras personas lo hubieran sacado yo quería experimentar a ver que era lo que salía y al final pues salió esa lagartija espero sus comentarios en la parte de abajo adiós